Es un amor que va acabando, cada alga en un río y balón Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó Primavera lejos de mi mar, primavera lejos de mi amor Primavera sin flores y sin risas, primavera lejos de mi mar Y sus aguas que van a ver, van cantando la triste canción Canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y amor Mando el de avanzar en el camino, a tratar con el de ese palo Van cantando más fuerte que lamentando las estrojas de mi corazón Cara al sol Cara al sol Canción antigua y nueva Cara al sol De ser lo mejor Cara al sol De morir peleando Que mi padre así me lo pidió Si mi cuerpo se quedara roto Formaría la legión de amor Montaría en la guardia de los sinceros Formaría por todo el mejor Montaría la guardia de los sinceros Montaría la guardia de los sinceros Formaría por todo el mejor Montaría la guardia de los sinceros 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 Montaría la guardia de los sinceros